Estimados, buenos días. Bienvenidos a este segundo día del primer evento de inversiones de alta tecnología. Agradecemos a toda su asistencia el día de ayer. Los invitamos a participar de todas las actividades, las ponencias, conferencias y los diversos paneles con participantes nacionales e internacionales que nos están acompañando. Asimismo, damos inicio a este primer panel. En este caso voy a presentar al moderador, quien va a ser Elizabeth Acuña. Ella es principal en ABP Capital y Board Vice President de la Asociación Peruana de Capital Semi y Emprendedor PK. A la vez también es fundadora del Women Empowerment Latin America. Es una plataforma que brinda contenido y conecta a mujeres fundadoras de startups, mentoras e inversionistas y anteriormente ha sido Pitch Competition Project Manager de WeExchange para IDB Lab. Entonces, sin más preámbulos, Elizabeth, te doy el pase para que puedas iniciar con este primer panel. Excelente. Muchas gracias, Carla. Y muchas gracias a todos los que están conectados y nos están escuchando. Vamos a buscar que este sea un panel bastante entretenido, que nos dé un poco de contexto de lo que está sucediendo en la industria de Venture Capital en la región. También para que conozcan un poco más de las tesis de inversión de los fondos que tenemos conectados hoy. Y también un poco de recomendaciones y tips para founders que nos están escuchando. Nos encantaría que este panel sea bastante dinámico y sea de mucho valor para ustedes. Si tienen preguntas, las pueden ir poniendo en el chat o las pueden ir comentando y yo las puedo ir leyendo para las personas que están conectadas. Entonces, para comenzar, como mencionaba Carla, yo trabajo en un fondo. Nosotros invertimos en etapa temprana. Hemos hecho ya 17 inversiones en la región y tengo el honor de compartir este panel y moderar este panel con estas increíbles personas. Entonces, les agradecería si cada uno de ustedes se puede presentar y nos puede compartir un poco sobre la institución donde trabajan. Si quieres, arrancamos contigo, Lucía. Gracias, Eli. Buenos días a todos. Soy Lucía Montalvo, vicepresidente de inversiones de Salcantay Ventures. Somos un fondo de origen peruano de Venture Capital que está invirtiendo en toda Latinoamérica hispanoparlante. En compañías de tecnología que estén buscando cerrar brechas a resolver problemas de la región. Estamos entrando también en etapas tempranas en compañías que estén levantando series A o series semilla en diferentes sectores, pero les diría principalmente edtech, fintech, healthtech, e-commerce, logística y el futuro del trabajo. Somos parte de la red Capria, de fondos de impacto en mercados emergentes y estamos en este momento en la aspecta final de nuestro proceso de levantamiento de capital. Perfecto. Belén. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, yo soy parte del equipo de Marca junto con Maxi. Yo cuento un pedacito, si después Maxi también puede encontrar otra parte. Nosotros nacimos en el 2017, somos de Mendoza, Argentina. Ya hemos realizado 15 inversiones, de las cuales 10 han sido de emprendimientos mendocinos. Nacimos para impulsar el ecosistema, para colaborar impulsando el ecosistema emprendedor en Mendoza, que es una de las provincias de Argentina, y empezar a federalizar esto de que no estén solamente en la capital de Argentina, los fondos de inversión. Y bueno, ya cerramos el primer fondo. Y hemos invertido en varias verticales. No hemos tenido una vertical preferida. Hemos realizado inversiones en educación, en fintech, en insurtech, en marketplaces, en wellness, en blockchain, y también en educación. Y bueno, ahora si quieren les doy el paso a Maxi para que continúen contando. Gracias Belén. Bueno, un gusto estar con ustedes. Como dice Belén, ya terminamos de invertir todo en nuestro primer fondo, así que también estamos en la etapa de fundraising. En el segundo fondo vamos a seguir con esta idea de ser agnósticos, pero un poco más regionales. Así que vamos a estar viendo startups del resto de Latinoamérica, principalmente de acá de Argentina y de Chile. Pero sí abriéndonos un poco más el foco a otros países. Así que bienvenidos. Perfecto. Gonzalo. Hola a todos. Yo soy Gonzalo Pérez. Soy managing director de Arpegio. Arpegio es una firma de Venture Capital también. El primer fondo se enfoca en la industria de alimentos en América Latina. Invertimos en startups de tecnología para la industria de alimentos. Entonces es un fondo nuevo. Hemos hecho tres inversiones. Una en Perú, que es Megabyte. Una en México, que se llama Yema. Y una que está basada en Miami, de un fundador uruguayo y canadiense, que se llama Marco Financial. Invertimos en etapas tempranas. O sea, seed, post seed, hasta serie A en algunos casos. Invertimos también globalmente, con tal de que las empresas estén activas en América Latina. Yo soy peruano, pero estoy basado y manejo la oficina de Santiago de Chile. Y tenemos otra oficina en Miami. Perfecto. Y qué bueno, Gonzalo, que menciones un poco en qué startups han invertido. Creo que eso ayuda un poco a contextualizar a las personas que nos están escuchando, más allá de los sectores, exactamente cuál es el perfil. Ellos pueden googlear qué es Megabyte, que realmente es founder Pedro Neira, un emprendedor serial. Increíble ejemplo de emprendedor peruano. Entonces, si quieres, Lucía, si puedes contarnos sobre una última inversión de Cercantay o alguna inversión que ayude a contextualizar un poco mejor cómo se alinea con la tesis que tienen ustedes. Claro que sí. Y les cuento sobre Migrante, que es una de nuestras últimas inversiones. Es una fintech chilena que lo que hace es dar préstamos a personas, a inmigrantes, que claramente por el contexto regional son principalmente venezolanos. Ellos arrancaron en Chile y en este momento tienen una cartera de cerca de 20 millones de dólares. Y están justamente atacando un segmento de mercado que no tiene acceso al crédito, porque son personas que muchas veces han estudiado, tienen, digamos, ingresos, tienen capacidad de pago y de honrar esos potenciales préstamos. Pero como llegan a un país nuevo, donde no tienen ningún tipo de historial crediticio ni nada de qué mostrar, digamos, las instituciones financieras tradicionales no los atienden. Entonces, Migrante lo que hace precisamente es darles préstamos que se ajustan a sus necesidades. Por ejemplo, les prestan para adquirir vehículos que utilizan para trabajar, para manejar un Uber o algún tipo de, digamos, de ride hailing. Les prestan para la garantía, para poder alquilar un apartamento donde vivir, también para poder convalidar sus títulos educativos y poder ejercer su profesión en el país donde están llegando. Entonces, creo que es una compañía tremenda que está teniendo un impacto gigante. Es un poco lo que nosotros queremos, cómo estas compañías están utilizando la tecnología para cerrar brechas, que en este caso es la brecha de acceso a crédito e inclusión financiera de este segmento tan importante de la población y tan vulnerable, sobre todo. Además, con un equipo de emprendedores increíble, dos de sus tres co-founders son emprendedores seriales y han tenido éxitos súper exitosos, habiendo vendido sus compañías. Una, Le Montec, la vendieron a Axel, KKR, y el otro monto habla financiera en Chile a una de las subsidiarias de EGE, el grupo alemán. Entonces, lo que vemos es, digamos, un equipo de funders tremendo con muchas ganas de tener un impacto y de resolver un problema. Y estamos muy contentos porque esta es una compañía que levantó una ronda en la que entramos justamente para venir a Perú y para poder, digamos, continuar con su impacto en este mercado. Entonces, estamos muy ilusionados de poder apoyarlos en ese rollout y de ver cómo los podemos agregar valor. Excelente, ¿no? No, excelente ejemplo porque mezcla un poco la parte de impacto con escalabilidad y con tecnología, y eso nos da mucha mejor visión de esa alcantarca y la tesis. Belén o Maxi, no sé si nos quieren contar tal vez sobre alguna startup que va a ser un perfil más parecido al nuevo fondo que están levantando, si estarían cambiando un poco la tesis, o estarían invirtiendo en startups similares. Bueno, yo puedo contar uno de este portfolio que está más cercano a la tesis nueva, y si querés más, podés contar la primera inversión que hicimos que fue en él. La última inversión que realizamos fue en unos emprendedores argentinos que han creado GBM, ellos han creado Greenbound Meter, lo que hacen es tokenizar tierras para preservarlas, reforestarlas, y luego vender bonos de carbono. ¿Por qué nos parece que está más cerca de la nueva tesis? Porque en este nuevo fondo vamos a invertir entre 25.000 y 150.000 dólares, no solamente en etapas tempranas, sino un poquito más avanzadas, y que tengan un impacto mayor tanto en el medioambiente como en la parte social. Entonces creemos que este emprendimiento que está empezando a crecer y que va a empezar a cambiar estos problemas que hoy nos aquejan en la sociedad y que si no empezamos a solucionarlos en un futuro muy cercano, no vamos a tener un mundo muy lindo en el cual poder vivir y dejárselo a las nuevas generaciones. Nosotros pudimos entrar en una ronda de inversión con otros inversores, eso también va a ser parte de la nueva tesis, y es por eso que vamos a subir un poco los tickets, para poder acompañarlos, para seguir en otras rondas, pero conservando esto de ser una aceleradora, nosotros lo decimos como aceleradoras. ¿Qué quiere decir? De acompañar cuerpo a cuerpo a los fundadores para poder mentorearlos y colaborarles con lo que vayan necesitando en esto de crecer en el camino emprendedor como un startup. Bueno, genial. Ahí complemento entonces lo de Belén con justamente la primera inversión que hizo en Barca, en el primer fondo. La compañía se llama EG, lo que ellos traen nace en Mendoza específicamente, como una metodología mediante la cooperación, ellos plantean cambiar en la humanidad, mejorar la humanidad, porque sientan como que la base de la mejora o de las interacciones entre las personas va a venir por la cooperación. Entonces hoy en día lo aplican a la educación, pero entendemos que esa misma metodología puede ser aplicada a cualquier otra interacciones humanas para mejorar las relaciones entre sí. Es un ejemplo en el que, como trae Belén, nosotros nos metimos en el equipo y entendimos cómo podemos apoyar desde la parte tecnológica, o cómo podemos hacer escalar esa idea que venía desde el lado más científico. Uno de sus founders, de hecho la idea viene de una tesis doctoral de él, y entender que los primeros pasos hay que transformar todo lo que es la compañía a ser una startup, que por ahí algunos de los que nos están escuchando están por ese paso o todavía no lo han dado, y está bueno acercarse a las aceleradoras para que los acompañen a dar sus primeros caminos como empresa startup, que es distinto a ser otro tipo de compañía. Así que ese es como nuestro huevo de unicornio que decimos nosotros y lo seguimos acompañando. Actualmente está, o próximamente está, en fundraising de una serie A, así que es nuestro caso de éxito que nosotros nombramos de portfolio por el momento. No, excelente. Muchas gracias a todos por compartir. Me encantaría ahora entrar un poco más en el ecosistema regional y conocer un poco más de sus perspectivas sobre tendencias. Tal vez Gonzalo, como tú estás un poco más especializado en food, nos puedes compartir un poco qué has observado en el último año en términos de inversión. Sabemos que cada vez hay más unicornios, ya llevamos como 32, 34 unicornios, muchos en Argentina, muchos en Brasil. Esperamos que pronto tengamos nuestro unicornio también en Perú. y la inversión en la región están por encima de los 13 billions de dólares. Entonces, nos encantaría conocer un poco. Tal vez a cada uno voy a preguntar sobre diferentes sectores o sus perspectivas, porque son muchos agnósticos, pero Gonzalo, el especialista en food, por favor, si nos puedes contar un poco qué has visto este año y qué crees que vas a ver en los siguientes, ¿no? ¿Dónde se está yendo este sector? Sí, mira, hay varias tendencias que mueven al sector y que han estado moviendo al sector. De hecho, lo que menciona ahora Belén y Maximiliano sobre el tema de los bonos de carbono y generar ingresos adicionales a los agricultores, eso es algo que está creciendo rapidísimo y todo el mundo está moviéndose. Hay plataformas como de farm management que están agregando ese tipo de funcionalidad para carbono y para temas de agua también que se ha vuelto súper importante. Obviamente la pandemia ha afectado a todo, es una de las, la industria food, agricultura es una de las menos golpeadas en comparación a otras, pero ha hecho que algunos de los problemas o en algunos casos hasta las soluciones salgan a la superficie y que la gente en su día a día se dé cuenta que hay tecnología y que hay problemas y hay cosas que solucionar a lo largo de la cadena de supply de la industria de alimentos. Hay temas como trazabilidad, acortar cadenas de suministro, temas de food safety y obviamente el tema de conveniencia, de poder apretar un botón que te llegue la comida o del supermercado o de algún restaurante. yo creo que Latinoamérica y sobre todo Perú tiene muchas ventajas como para emprendedores en ese sector. Latinoamérica es el principal exportador agropecuario del mundo, 16% de las exportaciones globales y debería llegar a 25% de las exportaciones globales dentro de 10 años y es una de las pocas industrias donde nosotros vemos que hay interés de emprendedores de Estados Unidos, de Israel, de Europa, de otras partes del mundo que ven a América Latina como un mercado muy importante para ese B2B aparte de lo que ya vemos de estados que están tratando de servir a ese mercado de consumidor. Pero dentro de ese sector hay muchísimas tendencias macro también al más largo plazo como vamos a alimentar a una población de 10.000 millones de personas a nivel global cómo lo vamos a hacer de una manera sustentable no solo por el crecimiento de la población sino también por el crecimiento económico y gente pidiendo comer carne gente que antes no comía carne pasando a consumir estos productos que no vamos a poder cumplir con esa demanda si es que seguimos con las mismas tendencias pero la misma manera de producir estos productos. Entonces hay muchísimas oportunidades hay muchos cambios de hecho la pandemia ha afectado ha acelerado algunas cosas dentro del sector y sí y hay que pensar que también esto es mucho más grande o sea hay muchas tecnologías que pueden servir que no necesariamente son foodtech o agtech pero que hay temas como fintech que están ayudando a la industria y y eso es no está perfecto eso nos da mucho contexto y para los founders las emprendedoras emprendedores todos los que nos están escuchando crea una oportunidad ahora tienen hay muchos más inversionistas especializados y eso demuestra un poco también el avance del ecosistema antes muchos hemos sido bastante agnósticos ahora muchos todavía somos bastante agnósticos pero entre más va creciendo el ecosistema más fondos especializados también van van saliendo y eso hace una expertise diferente y un apoyo un poco más tangible y pueden volverse lead investors de esas soluciones hacia otros que no conocemos tanto del sector excelente y Belén Maxi si nos pueden contar un poco qué han observado en la región en su proceso de aceleración un incremento en pipeline cómo les ayuda a las empresas que han acelerado en temas de fundraising si han visto un incremento sabemos que Argentina crea muchos excelentes founders y los founders se creen ahora toda Latinoamérica está en posiciones muy turbias en temas políticos y económicos pero eso motiva y crea founders a seguir adelante y crear soluciones y resolver resolver más problemas entonces si nos pueden contar un poco de qué han observado ustedes en tendencias hacia dónde hacia dónde se están yendo los founders los que están invirtiendo o los que quieren invertir bien yo creo que más o menos del portfolio que tenemos que son 15 inversiones lo bueno es que están todas vivas y están todas trabajando algunas van a seguir el camino de la startup y van a poder hacer esto de la escala de buscar nuevas rondas de inversión y de seguir en el camino del venture capital pero porque el problema que habían descubierto y que querían resolver valía la pena porque podía escalar y porque los equipos fundadores eran como los justos para poder llevar a cabo esa solución y han tenido la apertura también para ser inteligentes en desarrollar su solución pero también en la búsqueda de fondos y por otro lado va a haber un porcentaje de emprendimiento que no va a ser startup pero si van a ser pymes entonces igual van a estar contribuyendo a la economía ¿por qué? porque tal vez o se demoraron en crecer y es por la misma naturaleza de la solución que tenían o del timing para salir al mercado y entonces eso también los va a ayudar a solucionar un problema tal vez más local no tan de escalabilidad hay otros que por ahí se han demorado un poquito más en buscar nuevas rondas de inversión pero porque se han tomado un tiempo para consolidar sus equipos y consolidar los mercados esto de internacionalizarse por ahí no es tan fácil a veces tenemos que tener muchos fondos para poder instalarnos en otro país en conocer otras culturas entonces empezar por Argentina no es la meta sino que puedan internacionalizarse rápido la mayoría de nuestros emprendimientos ha tenido como un paso bastante lógico internacionalizarse hacia Chile y desde Chile irse a otros lugares primero porque Mendoza queda súper cerquita de Chile y segundo porque el ecosistema chileno también ayuda mucho con esto de los aportes no reembolsables a través de Startup Chile y también los diferentes beneficios que se van se van como acomodando y adaptando entre ambos países y si querés Maxi te puedo dejar para que cuentes un poco el pipeline y el deal flow de dónde está bien sí sobre todo ahí quería complementar un poco para bueno ustedes como parte de fondos seguramente lo conocen pero para los emprendedores y emprendedoras entender que para la etapa de fundraising no solamente tienen o sea vale la idea o el protecto en sí sino como decía Eli el equipo emprendedor es el que termina por tomar la los fondos terminan por tomar la decisión en función del equipo emprendedor entonces un poco eso de que el equipo se sienta como que realmente tiene ese aporte desde la desde la compañía y entendemos que los que pudieron dar ese salto dentro de nuestro porfolio son aquellos que estaban dispuestos a dar todo o que realmente alineaban el propósito con lo que hacía la empresa entonces si se tenían que ir por ejemplo a México porque iban a lanzar la compañía ya bueno el founder arma las valijas y se va a México y arma la compañía entonces aquellos que son más lanzados son los que más probabilidades tengan de esa escala y particularmente como nosotros estamos en un estadio muy pequeño como dice Helen lo natural sería que después de nosotros también pasen a otra aceleradora o un fondo intermedio que realmente los acompañe en la internacionalización en ese acompañamiento una de las posibilidades grandes es Startup Chile sobre todo que tiene distintos niveles de financiamiento pero también aparecen otras oportunidades como en Uruguay o en Perú también entonces a las startups que estén naciendo o que estén en sus primeros pasos que se averigüen sobre todo que tengan que charlar obviamente con decenas de fondos o de decenas de aceleradoras todo lo que puedan lo que puedan acceder para tomar las mejores decisiones pero que hay oportunidades incluso equity free para poder darle volumen al negocio para poder terminar la tecnología y después tal vez sí presentarse un fondo con algo mucho más armado y que tenga mucho más sentido la escala ¿no? Ahí Helen si querés para complementar el tema del que vos preguntabas creo que nosotros como aceleradoras estamos teniendo mucho de incluso de los partners de otras aceleradoras y otros fondos esto de empezar a compartir estos deals que van llegando para ser parte a otras instituciones y para que el emprendedor logre ronda no solamente tal vez una pequeña con un fondo que vos puedas tener disponible en este momento sino compartirlo y para que podamos invertir varios a la vez entonces creo que el info está llegando de varias aceleradoras pero también de compartir esto de hay una ronda los invitamos a participar perfecto y luego voy a regresar a ustedes porque tenemos una pregunta en el chat sobre equity y tal vez voy a reformular un poco la pregunta pero antes me gustaría cerrar contigo Lucía sobre este tema de ecosistema y macro qué tendencias estás viendo tú para el próximo año en la región tal vez tenemos inversionistas ángeles conectados que estén interesados en saber cuáles son los sectores que están atrayendo más capital o que están se han visto beneficiados por la pandemia también si podrías hacer un doble clic en Perú estaría ideal claro y creo que es un pues como tú lo mencionaste antes es un momento interesantísimo para la industria estamos viendo que que está llegando muchísimo más capital del que venía antes por ejemplo solo en el tercer CUP del 21 se levantó más capital que en todo el año 2020 y esto obviamente es el resultado digamos de un esfuerzo que se viene construyendo desde hace muchos años ¿verdad? esto no es algo que pasó de un día a la mañana estamos de cierta forma cosechando todo lo que se sembró y creo que algo bien interesante y un poco pensando como hacia el futuro es que si bien y como ya lo mencionaron México Brasil siguen siendo digamos quienes mandan la parada lo que estamos viendo es como ese surgir de nuevos polos nuevos ecosistemas regionales por ejemplo en la región andina y es una región donde nosotros en Salcantay estamos muy interesados y donde nos estamos enfocando y vemos que ha surgido digamos un potencial emprendedor gigantesco Colombia por ejemplo pues tiene el caso de éxito de Rappi que creo que trajo los ojos al país como destino de inversión a inversionistas internacionales y ha seguido creciendo incluso a pesar de que no hay tantos fondos locales el caso de Perú es creo yo interesantísimo también además porque siento que de cierta forma estamos como en un punto de inflexión donde se están por fin dando las cosas para que podamos crecer y algo que han mencionado Belén y Maxi que creo que es relevante es todo el apoyo del gobierno para desarrollar estos ecosistemas aquí en Perú desde hace varios años se está desarrollando desde Innovate el apoyo a las aceleradoras a las incubadoras que lo que están permitiendo es crear ese pipeline de oportunidades que han venido madurando y que ya están siendo objeto de inversión de grandes fondos regionales y locales tenemos el caso de éxito de Creama que levantó la serie B de educación más grande de la historia de Latinoamérica una locura también otros emprendimientos en etapas un poco más tempranas el caso de Manzana Verde en nuestro portafolio de Talently en temas de Job Tech tenemos Favo como Social Commerce y todas estas compañías que ya estamos viendo un ecosistema mucho más dinámico unido digamos que es el resultado de un apoyo que se viene dando desde hace varios años y que esperamos que al igual que Colombia Perú surja como destino de inversión y otros mercados digamos que anteriormente podían ser vistos como un poco más pequeños o underdogs por ejemplo no sé un Uruguay ya tiene un unicornio que es de local vemos muchísimo oportunidad más allá de solo México y Brasil que claramente van a seguir mandando la parada y en términos de sectores pues creo que FinTech es y va a seguir siendo un sector muy importante principalmente porque la necesidad es gigante la falta de acceso a servicios financieros es crítica y no solo acceso sino acceso a productos de calidad y digamos económicos es muy importante pero también creo que hay una oportunidad grande en educación donde además la región está mostrándose de cierta forma líder en este segmento y que es uno de los sectores clave para que realmente podamos sacar a muchas personas de situaciones de vulnerabilidad creo que también los sectores relacionados digamos con el futuro del trabajo job tech o el gig economy van a seguir siendo bien relevantes en la medida que una gran porcentaje de la población es informal entonces necesitamos formas de darle acceso a estas personas a tener trabajos y formas de vida dignas entonces aquí creo que hay una oportunidad muy grande y concuerdo con Gonzalo en toda la parte digamos de recursos naturales donde Latinoamérica claramente tiene una ventaja competitiva entonces creo que por ahí van a venir cosas súper interesantes también No, muchas gracias Lucía y creo que eso da muchas señales de que Perú está en el momento correcto y creo que es el momento de subirnos a la bola en Perú solo como unos datos adicionales el año pasado hubo inversiones en Perú por alrededor de 46 millones de dólares y este año en total vamos a superar más de 100 millones de dólares entonces vamos a mucho más que duplicar las inversiones en el país en este activo entonces de todas maneras hay muchos actores que están poniendo de su parte pero sí estamos muy felices de que Perú está subiendo a este camino y sumándose a los países que están en pleno desarrollo entonces para responderla pero y entrando ya a otra parte de un poco más criterios y recomendaciones a emprendedores tenemos una pregunta en el chat sobre Equity que voy a reformular un poco generalmente los Venture Capital si toman Equity es de las Startups porque dan Capital pero Belen o Maxim me encantaría conocer su opinión sobre en qué momentos o una aceleradora debería tomar Equity de una compañía debe ser a cambio de servicios debe ser solo en caso inviertan capital ¿cuánto creen que es lo razonable que una aceleradora debería tomar de una compañía? Bueno en mi opinión cuando una startup está en un estadio temprano que ya tiene un MVP y con ventas validadas para mí está bueno que pueda buscar aportes no reembolsables para tal vez empezar a crecer y como está en un estadio de mucho mucho riesgo donde la verdad que por ahí todavía no he encontrado el PRAG Market Fit donde está validando todavía incluso si el problema es el que tiene que resolver yo por ahí aconsejaría que puedan buscar y trabajar con aquellas instituciones que dan beneficios de dinero aunque y sin que pidan una parte de tu empresa ¿por qué? porque la verdad que vas a estar dando una parte de tu empresa en un estadio donde no sabes cómo te va a ir las aceleradoras estamos un pasito más adelante pero aunque seguimos en una parte de mucho riesgo y yo considero que bueno nosotros invertimos entre 25.000 y 50.000 dólares a cambio del 10% yo sí creo que pedir equity tiene un compromiso extra que es el tema de te invierto te acompaño con servicios nosotros pedimos equity por el dinero que invertimos no por el servicio que ofrecemos pero te genera un compromiso diferente que es esto de yo te acompaño porque si a vos te va bien a mí como fondo como fondo como afiliadora también me va a ir bien entonces no es que desparramos un montón de dinero y veo que puede llegar a ser cada emprendedor total yo no pedí equity y la idea es que te pueda ir bien y que puedas ver cómo trabajar y te doy los servicios para ver cómo te va y cómo también los podemos echar con tus propias necesidades sino que esto de terminamos esto y ahora empecemos a prepararnos para una próxima ronda de inversión ¿qué necesitas para buscarla? ¿cómo te puedo acompañar? te empiezo a presentar aquellos que te puedan acompañar y seguir en el camino no sé Maxi si tienes algo para agregar ahí sí incluso para un estadio anterior a la aceleradora porque aquellos inversores ángeles que también se suman a la ola y que bueno capaz algunos nos están escuchando tanto de la parte del emprendedor como del inversor ángel es importantísimo entrar en contacto a esto que preguntaba Eli ¿qué es lo común de la industria? para no pedir un alto porcentaje de equity al principio y entorpecer el camino hacia adelante de una compañía pero también entender que ese equity equivale a veces a ese compromiso que puede llegar a tener el inversor tanto inversor ángel como la aceleradora porque en realidad el negocio del inversor es que esa compañía siga el camino de la startup y sin ese porcentaje tal vez pierde ese interés al margen de que pueda machear el propósito del inversor con el propósito de la empresa o que realmente se enamore de la solución o del problema que están resolviendo pero ese porcentaje que tenemos de equity nos acompaña a levantarnos todos los días y decir bueno ¿qué puedo hacer para que esta compañía vaya a su próximo escalón y yo pueda acompañar a los founders a que realmente puedan pasar a ese próximo estadio porque ellos obviamente que tienen que estar en el negocio ¿no es cierto? tienen que estar en mejorar lo que hacen día a día y por ahí desde el lado de la aceleradora desde un fondo o desde un inversor ángel lo ayudan desde la parte de fundraising entonces creo que es un complemento necesario excelente sí no, no de acuerdo las aceleradoras tienen un rol muy importante en el camino de las startups y si el equity es algo que se tiene que cuidar se tiene que cuidar bastante bien porque van a haber muchas rondas de financiamiento en el camino y si en una serie con menos del 50 o 60% del equity genera un red flag para el fondo que va a invertir entonces hay que retroceder hay que hacer una reestructuración de capital entonces simplemente pensar a futuro cuánto quieren ceder hoy y al final las startups y los founders son dueños de sus compañías y deciden a quiénes quieren dejar de entrar cuánto quieren invertir es cierto tenemos criterios y tenemos a veces porcentajes definidos pero al final los dueños de las compañías son ustedes y ustedes deciden a quiénes quieren recibir en su equipo y de quiénes quieren recibir capital ok tenemos otra voy a ir con las preguntas ya que tenemos otras preguntas tenemos una pregunta de Denise Vivas de Fiente Glad que dice ¿qué tanto apetito tienen los fondos de inversión de capital de riesgo local por adquirir participación en los proyectos a través de XTO Security Token Offering no sé si alguno de ustedes quiere tomar esa pregunta por lo menos desde Embarca no tenemos experiencia en ese tipo de inversión nosotros nosotros creo que muy pocas fuimos directamente por Equity el resto siempre fueron por Safe y los instrumentos de financiamiento tradicionales pero entiendo que hay todo un universo de innovar también en nuestra industria desde el lado del Venture Capital que tenemos que empezar a indagar porque así como pedimos innovación desde el otro lado también entender que nuestra industria puede mejorar así que bienvenido sea Denis a traer esas nuevas propuestas Excelente Sí, de acuerdo Tari Gonzalo No, yo estoy de acuerdo que no es muy común nosotros tampoco lo hacemos y no vemos que hayan muchas compañías que estén haciendo eso por lo menos en nuestro día a día no nos encontramos con muchas pero puede ser que sea algo que se vea más en el futuro Sí, 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 sí de acuerdo y Denis viene de Fintech entonces seguramente va a estar trayendo nuevas tendencias de contratos Excelente entonces me encantaría ahora si podrían dar algunas recomendaciones para los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando tal vez en qué momento deben mencionaron al inicio un poco de la tesis en qué startups han invertido pero tal vez hacer un doble clic en qué momento deben buscarlos o cómo los pueden encontrar porque creo que es un buen espacio para generar nuevas conexiones también con ustedes tal vez si refuerzan un poco más el timing o si ustedes también toman reuniones como mentorías entonces si quieren vamos con Lucía y de ahí creo que eso que mencionaste acabas de mencionar es bien importante que nosotros si bien tenemos unas etapas pues definidas en las que estamos entrando y probablemente no vamos a entrar en compañías que estén demasiado tempranas lo que sí creemos que tiene sentido es comenzar una relación desde antes nos interesa desarrollar esa relación con los emprendedores emprendedoras desde el comienzo para poderlos conocer para poder realmente ver cómo evoluciona con el paso del tiempo antes de que empiecen a levantar capital entonces si bien pues no no estoy diciendo que si tienes un powerpoint vayas necesariamente al fondo cuando ya tengas algo que creas que tenga sentido busca a los inversionistas cuéntales lo que estás haciendo y probablemente va a ser pues de cierta forma una relación como gana-gana muchas veces las emprendedores y emprendedoras también tienen mucho que aportarnos a nosotros en términos de conocimiento de las industrias etcétera entonces es interesante ese engagement desde temprano que lo que hace es fácil facilitar en el momento en que efectivamente se está levantando capital y muchas veces también es efectivo cuando se hace el reach out no solo como quiero hablar contigo porque estoy levantando sino quiero hablar contigo porque me gustaría recibir feedback y hiciera como retroalimentación de lo que estoy haciendo por donde vienen los tiros y así creas como esa confianza desde temprano a nosotros pues nos pueden buscar de muchas maneras tenemos una un espacio en nuestra página web por donde pueden mandar su pitch y buscar una reunión con nosotros pueden buscarnos por LinkedIn y encantado de conversar y de apoyar en la medida que podamos excelente y Belén Maximiliano si podrían también a eso agregar ustedes han visto muchas etapas ya han acelerado muchas cuáles han sido como las mejores recomendaciones que han dado a las compañías a sus compañías para fundraising o que ha facilitado que puedan levantar siguientes rondas rondas de capital para las empresas que tenemos ahora que están en etapa de aceleración bien yo creo que yo les daría dos consejos uno que puedan hablar con otros emprendedores y que les pregunten cómo ha sido su vida emprendedora ese networking les ayuda un montón para que puedan conocer otros ejemplos y poder empezar a tener referencias de hacia dónde ir y cómo trabajar y dos que puedan a veces nos llegan correos en donde hemos sido copiados con un montón de fondos y aceleradores entonces como que tiro para todos a ver quién engancha y yo creo que está bueno que podamos determinar en qué estadio estamos como emprendedores qué estamos necesitando y que hagamos una investigación de qué fondos aceleradores e instituciones me puedan ayudar de acuerdo al estadio de desarrollo que tengo y así buscar aquellos que puedan maquiar mejor con mi tesis y así poder obtener una entrevista porque si no pasa que mandamos un correo a 100 y por ahí no nos contestan ninguno entonces nos frustramos se frustran los emprendedores y entonces pero no me contesta nadie me va re mal soy muy malo para este estadio y a veces es porque no hicieron esa investigación previa y no acudieron a aquellos que los podían ayudar en el estadio en el que estamos Lucía como dice también nos gusta recibir emprendedores tal vez en una etapa un poquito antes para poder tenerlos en el loop y hacerles el seguimiento pero así como a nosotros no nos gusta por ahí tener que decir que no a los emprendedores también tienen su tiempo y está bueno que los cuiden entonces tener esas entrevistas con las personas indicadas les puede ayudar un montón y acelerar el camino bueno y aparte de eso para estar un poco más como más preparados les daría como el consejo de que armen su data room que pueden tener ya su información que puedan compartir con facilidad porque es verdad que cuando por ahí un fondo se interesa nos va a empezar a pedir data y siempre tenerla ordenada es lo mejor que nos puede pasar empezar a tener métricas sobre la compañía porque en función de eso nosotros vamos a tener esa decisión es decir bueno podemos ver un deck y el deck nos va a ayudar a avanzar pero después vamos a querer abrir un poco más el panorama y entender qué está pasando dentro de la compañía así que mantener las métricas ordenadas tener algunas poquitas que realmente sean el norte de nuestra compañía y poder seguirlas y mantener esas relaciones siempre cerca los fondos por lo menos desde el lado de Embarca queremos escucharlos siempre lo que podamos aportar genial ya sea desde inversión o simplemente desde vinculaciones es muy natural que llegue a nosotros una compañía y que si no la invertimos la pasemos a otro fondo y tal vez ese sea el paso que necesitan entonces no tengan miedo de contactarse vincularse con todos los del ecosistema porque realmente para nosotros lo mejor que puede pasar es que se armen redes y que entre nosotros nos pasemos de Ilflow y que crezca el ecosistema en sí así que ábranse digamos y anímense perfecto y cómo los pueden encontrar o cómo los contactan así como Lucía digamos en nuestra página también tienen para contactarnos en nuestras redes en Instagram también directamente los van a vincular con nosotros y si nos mandan un mail nosotros contestamos a todos como dándoles un espacio en nuestra agenda porque nos parece sumamente interesante conocer de todas las verticales y todo tipo de founders de Latinoamérica excelente Gonzalo no sé si te gustaría cerrar con alguna recomendación final sí yo creo que es importante definir el tipo de compañía que quieres y si va a ir por el camino de crecimiento y escalamiento como de alta tecnología y si es que va por ese camino puede verse muy distinto a una empresa tradicional y quizás el camino de venture capital no sea el correcto hay que saberlo y la otra es que recibir fondos de un de un fondo de venture capital es difícil y hay pocas empresas que logran pasar por cada una de estas etapas y que un no de un fondo no necesariamente significa que está mal la empresa o que le va a ir mal al emprendedor simplemente o muchas veces tiene más que ver con la estrategia o la etapa en la que está el mismo fondo si es que encaja exactamente con la tesis o con la estrategia en el fondo en el momento que tocan la puerta entonces no es como para desanimarse con un no es para seguir adelante y buscar el camino correcto excelente y como te encuentran Gonzalo también en la página web arpegio.bc o a través de LinkedIn y también tratamos de responder todos los correos de repente nos demoramos un poco pero respondemos todos excelente entonces invito ya estamos cerrando finalizando el panel invito a todos los que nos están escuchando a por favor contactar y aprovechar estas oportunidades de conocer fondos como todos han mencionado es importante el networking conocer a todos los fondos mucho antes de que van a invertir al final las inversiones son relaciones de confianza tener los data rum vistos empezar a traquear métricas también si pueden hacer updates mensuales que pueden mandar a las personas para que estén en su cabeza y sepan quiénes son ustedes cuando tienen la reunión todo eso es fundamental para el proceso de levantamiento de capital y también hemos visto y lo que hemos escuchado hoy es que Latinoamérica está creciendo está avanzando esto es un muy buen timing para invertir en este sector desde el lado de inversionista en fondos inversionista ángel o tal vez incluso como volverse founder de una compañía estamos viendo muchas nuevas startups de personas que están creando soluciones increíbles aún hay muchos problemas que resolver en Latinoamérica entonces hay mucho espacio todavía para seguir creciendo pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y a los que nos han acompañado hoy Lucía, Belén, Maxi, Gonzalo muchísimas gracias y que estén muy bien chau gracias muchísimas gracias chau un gusto enorme gracias gracias